Tengo nueve pesos, ¿te puedo beber un peso? Sí, con un peso. Espera, todavía no me la habilites. Che, ¿vos alguna vez escuchaste FM La Tribu? ¿Qué? FM La Tribu, ¿la escuchaste alguna vez? No. ¿Te acordás de cuando robaron en mi casa que estuve charlando acá de eso? Sí. En uno de los departamentos, yo tengo una disputa ahí jurídica con mi padre antes de que mi abuela muera, antes de que la desatienda el PAMI. Y uno de los porteros del edificio que vino en reemplazo del anterior se puso a hablar de Nisman. Todo, pero dentro de un armado de una cama. Había unas cuentas de mail y demás que estaban relacionadas relacionadas con un modo político de inducir a la gente al suicidio. En uno de los pisos dejaron pertenencias de un barco que estaba relacionado con gente conocida con mi padre, al cual yo denuncié y su propia madre lo denunció. Y tiraron una gilet. En el mismo momento que FM La Tribu hacían un programa que se llamaba Infernet y un chabón, el contexto es muy complejo, pero lo que intentó se ve que accedió a dos mensajes y a dos informaciones de las cuales él no puede pertenecer por lógica, por el sector político al cual supuestamente nunca perteneció. No puede tener información sobre mensajes. Me refiero a... Tiró un par de frases como dicen, bueno, ahora suicidate. Y después, cuando yo comenté la situación de que fui a hacer la denuncia al respecto, dijo, echa la culpa a tus vecinos, lo cual genera que FM La Tribu está conectada también con un sistema operativo que tiene Nacional y Rock Radio. Es muy complejo de explicar así en el aire, pero con ciertos archivos de evidencia y demás se puede notar claramente la intención. Y después, en el kiosco de acá enfrente, apareció el hermano Agustín Baró una vez, que es alguien que conoció a cuatro de mis exnovias, pero que es a la vez amigo precisamente de mi viejo a quien lo denuncié. Y de Aarón. Entonces ahora citan... Aarón es sirio libanés. Ahora citan, hoy, en el programa de hoy, citan lo de Nisman. Lo cual demuestra que todo el armado es de ellos en respecto de ese posicionamiento... de dos contradicciones. Gracias. Gracias.